En Chile el presidente Sebastián Piñera ha presentado el nuevo sistema de transporte público que reemplazará al Transantiago. El llamado plan transporte del tercer milenio pondrá en funcionamiento 3.000 autobuses con tecnología Euro 6 y 200 autobuses eléctricos provenientes de China. Desde diciembre los chilenos podrán disfrutar de estos nuevos vehículos que entre otras novedades tienen aire acondicionado, conexión wifi y puertos USB para cargar celulares. Nuestra corresponsal en la capital chilena, Angie Gutiérrez, nos amplía la información. Buses modernos, cómodos y con tecnología de punta. Así es la nueva flota de vehículos que integra el sistema de transporte público de Santiago de Chile, promovido por el presidente Sebastián Piñera. Nosotros lo dijimos siempre, un país civilizado necesita un sistema de transporte público de calidad, seguro y que además sea económico, limpio y sustentable. Desde distintos sectores políticos y sociales del país austral señalan que esta renovación era necesaria porque los buses que circulan actualmente por las calles de la capital chilena no están en buen estado y no satisfacen las necesidades de los usuarios. Y a eso apunta nuestro proyecto de reemplazar el tristemente célebre Transantiago por un nuevo sistema de transporte público. Para Enel, una de las empresas que se ocupará del suministro eléctrico de al menos 100 buses, es una garantía que los fabricantes de los vehículos sean chinos, pues aseguran que estos ya han participado con éxito en diferentes planes de movilidad en otras ciudades del mundo. Son buses que tienen ya una experiencia, una trayectoria, que son buses probados. Por tanto, más que un riesgo, es un atrevimiento, digamos, del país para decir, el bus eléctrico también tiene que llegar acá a Chile. Otro de los puntos claves es la implementación de este sistema, que busca hacer un aporte determinante en la disminución de emisiones de gases contaminantes. Actualmente, por las calles de Santiago de Chile, circulan dos buses eléctricos que hicieron parte del programa de prueba, que tuvo un resultado exitoso y que abrió las puertas a que en diciembre arriben al país austral 200 vehículos de las mismas características. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!